Nos están reportando que aquí se hace un nudo vial con respecto al desvío por el nudo vial, la reconstrucción de ahí del Puente del Gallo. Les recomendamos a la ciudadanía que cuando vayan a dar vuelta aquí a la derecha, que vengan por la reforma de norte al sur, que vayan a dar vuelta a la derecha, tengan en cuenta que los camiones son vehículos demasiado grandes y pierden la visibilidad de un vehículo pequeño muy rápido. Entonces, cuando estén viendo que un camión esté dando la vuelta, traten de dejarlo, que haga su maniobra para que ustedes continúen a hacer la suya. Es muy importante esto para evitar un accidente y que los lesionen o también se detenga toda la vialidad. De igual forma, les recomendamos a la ciudadanía que camine por estas áreas, que tengan en cuenta que cuando vayan a cruzar, no se atraviesen entre los carros, que vean que el conductor los está viendo para que hagan su cruce peatonal. Y a los conductores que sean gentiles con la ciudadanía que camina y con los otros mismos conductores, para evitar algún conflicto o algún choque. Para darles una recomendación, las personas que vienen del sur al norte, del sur al norte, por la calle Abelardo L. Rodríguez, allá donde está dando la vuelta la pipa de Pemex, es la calle Enrique Dunán, ahí se pueden incorporar hacia la reforma, donde únicamente la circulación que vaya del sur al norte, ya sobre la reforma, es hacia el norte. No pueden dar la vuelta hacia la izquierda, ya que se meten a un congestionamiento vial. Aquí tratamos de desfogar toda la circulación que nos llega aquí, porque precisamente en este lugar es donde se hace la incorporación hacia la San Ginés y posteriormente en la San Ginés se incorporan a la Pedro Loyola. De igual forma, en la San Ginés hay un elemento de tránsito que igual está dando la vialidad y le pedimos a la ciudadanía que considere que es un trabajo pesado y que los oficiales hacen su mayor esfuerzo. De igual forma, en la Pedro Loyola y Estancia, en el circuito oficial, donde ya se incorpora el tráfico pesado a la estancia y de nuevo a la reforma. Esto es para agilizar el tráfico debido a la renovación del puente El Gallo.